¿Cuándo, en mi opinión, te conviene cambiar el arriendo por un dividendo? La respuesta es cuando tú logras que el dividendo de tu casa propia sea más bajo que el arriendo de tu casa propia. Y además debes lograr no quedar atrapado en dicha deuda de dicho dividendo. Si tú logras hacer eso, lograr que el dividendo sea más bajo que el arriendo de la casa que te quieres comprar para vivir, y además logras no quedar atrapado en esa primera inversión inmobiliaria, se podría decir que te conviene. Si por el contrario, el dividendo te queda más alto que el arriendo que te costaría arrendar la casa en la que estás, entonces te conviene arrendarlo. Porque el arriendo es más barato que el dividendo. Tú me puedes decir, ah, no, pero es que yo cuando estoy pagando dividendos estoy construyendo patrimonio. Si es que tú utilizas tu capacidad de financiamiento para invertir en otras propiedades que tengan más plusvalía, que tengan un arriendo en donde se cumpla esta condición de que el arriendo es más alto que el dividendo, en donde además no quieras atrapado en la deuda de la primera inversión inmobiliaria que haces, es decir, la deuda de tu casa propia, si se cumplen esas condiciones, entonces estás haciendo un tremendo negocio porque estás arrendando más barato, estás arrendando una casa que es más barata de lo que te costaría comprártela, tal como el ejercicio que tú me gustaría que compartas el ejercicio que hiciste de tu casa ahí en Concon, de tu departamento en Concon, y luego, por tanto, te estás arrendando más barato, y además tu capacidad de financiamiento no la tienes congelada, la estás utilizando para construir patrimonio, con propiedades en las que tú nunca en tu vida vas a vivir, pero estás construyendo patrimonio. Entonces, otra forma de mirarlo esto, para ir directamente a la papa caliente y ponerle un poquito de número a esto, entonces, supongamos que lograras comprarte, hagamos un ejercicio más fácil, supongamos que no tienes capacidad para comprarte una casa, la casa que te gusta vale 6.000 UF, tienes una capacidad de financiamiento de 4.000, tienes un par de ahorros, más una capacidad de ahorro, y no te alcanza para la casa propia, y te quedas esperando y esperando y esperando y esperando, versus una persona que se arrienda la casa que quiere, ese arriendo de esa casa, ese 1.000 UF, le sale un valor de arriendo de, pongámosle, 500.000 pesos. Y utiliza su capacidad de financiamiento, esa de 4.000 que te comenté recién, para comprarse uno, o quizás, los departamentos, dependiendo de la cantidad de ahorro que tenga, más la capacidad de ahorro, y juntas estas dos variables, los ahorros que tiene, más la capacidad de pago mensual que tiene, y se logra comprar después de cuatro años, dos departamentos. Para cuando empezó el departamento que se compró, pongámosle que se compró un departamento de 2.500 UF, pongámosle 3.000 para que sea, entre 2.500 y 3.000 UF. Bueno, te compraste dos, tenés 5.000 UF de, del valor sobre el cual tú vas a construir patrimonio. Y supongamos que tuviste una plusvalía de un 5%. Pues vas a ganar el 5%, pero no de 2.500, sino que de 5.000. O si te compraste dos propiedades de 3.000, sobre 6.000. ¿Cuánto tuviste que poner para poder pagar o comprarte esas propiedades? Un nombre del 20%. Que, si lo tuvieses, no te habría alcanzado para comprarte la propiedad de 6.000 UF que querías comprarte. Pues bien, esas propiedades, el arriendo de esas propiedades, fueron pagando las hipotecas de esas dos propiedades que te compraste. Dicho de otra manera, los arriendos que recibiste de esas propiedades que estuviste en arriendo, si los arriendos fueron 250, 300.000 pesos, fueron pagando el arriendo de tu casa también. Y fuiste construyendo patrimonio. ¿Ok? Eso es una explicación un poquito más matemática. Yo sé que esto es enredado. Yo sé que es un tema bien, ¿cómo decirlo?